Con el propósito de crear conciencia sobre la violencia en la sociedad y el efecto de los medios en la conducta del niño, niña y adolescente, fue instalado el Tercer Encuentro de Escuelas para Padres y Familias Cantaura 2017. Esta actividad, dirigida a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio General Pedro María Freites, fue celebrada en el gimnasio cubierto José Santana Ciso de la capital freiteana. Estas jornadas que permiten fomentar la paz son impulsadas por el Viceministerio de Justicia y Paz. Además, cuenta con el apoyo del Consejo Municipal, institutos autónomos como Indefré y Mujer Freites, Segna, Oda, así como las autoridades del ayuntamiento local. En el municipio Freites apostamos a la paz con actividades culturales, educativas y recreativas que permiten generar calidad de vida y garantizar que se cumplan los deberes y derechos de las niñas, niños y adolescentes que hacen vida en la población freiteana. Estas iniciativas son respaldadas por el alcalde Daniel Aro Méndez, quien siempre ha venido velando por el bienestar de los jóvenes que constituyen el semillero de la patria. Freites, territorio de paz.